¿Qué le buscas si ya no me quieres? ¿Qué le buscas si ya no me quieres? ¿Qué te ganas con verme llorando? Me arrancaste el alma en pedazos y ahora en sollozos me dejas morir Sabes bien que mi vida es tu vida Que la tienes rendida en tus brazos Si me niegas tus besos mi cielo Quítame la vida, no me hagas sufrir No te vayas mi amor, te lo ruego Que te quiero bien, lo sabe Dios Si tus besos es que son ajenos Que venga la muerte y no lleve a los dos Preferible estar seis pies abajo Que saber que me estás engañando Porque dentro del pecho yo siento Que me estoy muriendo de tanto dolor No te vayas mi amor, te lo ruego Que te quiero bien, lo sabe Dios Si tus besos es que son ajenos Que venga la muerte y no lleve a los dos Que te quiero bien, lo sabe Dios No te vayas mi amor, te lo ruego